Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, si tengo el micro, llevo como un mes que no grabo, así que por favor, perdóname si me equivoco mucho. Vengo con el vídeo de las rebajas porque hice como unas preguntas si queríais primero Primark o rebajas y como quedan las rebajas. Así que este es el vídeo de hoy y sí, ya no tengo el fondo verde, pero no, esto no es un vestidor. A resumidas cuentas, si me sigues de hace tiempo, recordaros este sitio porque es mi antiguo cuarto, que vuelve a ser mi cuarto, de casa de mis padres. Creo que no hace falta explicar mucho más, que ya todos entendemos qué ha podido pasar para que yo esté aquí. Y como no me apetece hablar del tema, vamos a empezar con el vídeo. Vamos a hacerlo un poco distinto porque la verdad es que no tengo todavía cogido dónde voy a grabar. Ahora mismo esto me gusta, pero no sé si se va a quedar así. Y el caso es que tampoco sé cómo voy a grabar las tomas de la ropa, así que ahora mismo me voy a ir cambiando y voy a ir viendo. Si me tengo que mover el sitio, pues me muevo, pero que va a ser un poco así como... Voy a hablar de una prenda y me la voy a colocar para que se vea como queda, ¿no? Aquí en la cama tengo un destrozo porque también tengo las cosas de Primark. En principio voy a grabar lo de rebaja y después voy a hacer otro vídeo. Lo primero que quiero enseñar es este top, ¿vale? Que me lo compré en Ocean, no me acuerdo del precio que tenía antes, pero es un top así súper cómodo que yo lo utilizo mucho en invierno debajo de jerseys y ahora de verano, si no salgo a la calle que vaya un poco más arreglada o al trabajo, prácticamente siempre estoy en este. Voy a ir por categorías y no voy a ir por tiendas. Así que lo próximo que vamos a ver son camisetas para seguir por esta línea, pero comentar que me gusta bastante, es muy cómodo. Si lo hubiese en más colores o en otro estilo también me lo cogería, lo he ido buscando pero no ha habido ninguno que me convenciese 100%. Así que por ahora en estas rebajas he conseguido este y ya está. Voy a enseñar ahora lo único de complementos que me he comprado. Esto que sí que lo has podido ver por Instagram, si me sigo por ahí, si no me puedes seguir para ver cosas como esta preciosita. Me gustan tanto, son tan guays. Pero no he encontrado ningún otro modelo de este estilo así como de puertas antiguas o de cortinas antiguas que me haya gustado tanto. Así que no sé si me haré con algún otro modelo, pero es que estos me encantaron. Además tengo pensado cortarme el pelo o por aquí lo más corto, así que creo que me puede sentar súper guay. Y eran de... de Stradivarius. Ahora os voy a enseñar, como decía, varias camisetas. Son tres, tendría que enseñar otra, pero se está lavando, así que no voy a poder enseñar. Creo que tampoco tengo ni una foto con ella. Sí la he enseñado por Instagram, por Story, el primer día que me la puse. Pero bueno, saldré en algún vídeo con ella seguramente porque me encanta, me flipa esa camiseta. Así que cuando salgo con ella intentaré deciros qué es esa. Es de rayas en plan roja, negra, marrón y blanca. Muy, muy, muy sencilla, pero la tela me encanta, me gusta mucho. Todas las camisetas, incluida esa de la que os hablo, son de Tara. Me volví un poco crazy, pero es lo que tiene esperar a que lleguen tus amigos para el cine. La primera es esta que, como se puede observar, es muy transparente. Así que el objetivo principal es para la piscina, playa... A ver, que si a ti te gusta este rollo para salir a la calle, perfecto. A mí es que no, no es el estilo que más me gusta. Así que no creo que me lo ponga para eso. Aquí veis todo el alboroto. Así es como queda. Nada, es larguita, muy simple. Esta, de hecho, juraría que ni me la probé. Que la vi cuando iba a pagar. Era la M y dije, me la llevo. Las siguientes dos que os voy a enseñar son básicamente la misma camiseta, pero en dos colores distintos porque me flipo. La que acabo de enseñar y a la que acabo de manchar con base de maquillaje el cuello, como no, es una M. Esta que os voy a enseñar es una L, es crop top. A mí estas camisetas no me importan para nada que sean anchitas. Así es como queda. El objetivo de comprarme estas camisetas es que me he comprado, creo que ahí se ve un poquillo, unos pantalones por aquí más o menos. Entonces quería camisetas así de crop top. Porque sí que es verdad que las largas se pueden meter por dentro, pero no son tan cómodas. Así que me apetecía y me encantaba, me encantaba este rollo desde hace un montón de tiempo, pero no he encontrado ninguna camiseta que de verdad me gustase. Así que cuando vi las dos, fue como... Esto además tenía que ser una devolución seguro, porque eran dos L's. No había muchas más camisetas por allí. Esta amarilla, cuando llegué a mi casa, me di cuenta de que tiene aquí un par de manchas. La he lavado y no se le ha quitado, así que seguí investigando. Y esta creo que la acabo de manchar yo, así que esa para la lavadora. Prácticamente no me las he puesto y han pasado más tiempo en la lavadora que en mi armario. Que no es mi armario, que es esa cómoda. Y esta, me flipa el color amarillo, me flipa. Aunque sea la L's, se quedan bastante pegaditas, pero bueno, es verdad que como la he lavado unas cuantas veces, no han dado de sí porque es que no me las he llegado a poner, prácticamente. Me encanta. El amarillo es uno de mis colores favoritos y creo y espero que le dé mucho uso. A ver si dejo de lavarlas en algún momento. Voy a comenzar por pantalones cortos y me compré tres. Son los tres de H&M. Estos dos, que es el azul y el vaquero, me costaron 5 euros y el rosita me costó 4. Se parecen un montón estos dos, pero no son exactamente iguales porque el forro que tienen por dentro no es igual, uno tiene bolsillos, el otro no, así que no es exactamente el mismo modelo. Me he cambiado de sitio, como comentaba, para que se pueda ver bien los pantalones. Y en este caso, el primero que enseño es el vaquero. Tiene el tiro alto, pero no es suficiente como para esconder el ombligo. Y no es del todo corto como para enseñar el culo, ¿vale? Este pantalón más o menos tiene historia. Yo me quería comprar los otros dos. Este lo vi en el burro, pero no me hizo gracia porque pensé que iba a ser el tipo de pantalón que va enseñando el culo. Pero cuando llegué a la caja había 3x2, además de estar rebajados en los pantalones. Así que cogí este rápido, que era el que me había llamado un poco la atención. Y cuando llegué a casa me lo probé y me encantó. Me quedaba perfecto. Ahora me lo he puesto unas cuantas veces y es verdad que me queda un poquito más suelto, pero bueno, me preocupa porque no me queda hiper holgado, sino que sigo estando cómoda. Ya que está manchada esta camiseta la voy a tener que limpiar, aprovechado para ponérmela en algún momento. Y el siguiente pantalón que os enseño es el rosa, que es el que he comentado antes. Era un poquito más barato, este sí que esconde un poco el ombligo y tampoco es demasiado de enseñar. Es verdad que se marcan un poquito prendas interiores y bueno, recomendaría poner tanga la verdad. No tiene bolsillos y lo que sí que tiene es un forro aquí por dentro, ¿vale? Para que tampoco que se vea nada, nada. Me resulta súper cómodo, me encanta. Es verdad que es un color extraño, pero me gustan mucho estos colores pasteles. Y el tipo de cierre es una crema que llega aquí lateral, tiene un clip y aparte tiene un... ¿cómo se dice? Botón. Estoy muy espesa, pero yo os lo he avisado. Se me ha olvidado decir que el pantalón... tanto el pantalón rosa como el vaquero son unas 40, ¿vale? En el caso del pantalón azul, que es el que me queda por enseñaros, una 38 y la verdad es que se nota bastante porque me queda un poco más apretado. Ambos pantalones, que se me ha olvidado deciros, tienen esta terminación como con... Así hacía yo las nubes de pequeña. Y la verdad es que me gusta bastante tanto este como el rosa. Este sí que tiene bolsillo, la tela es mucho, mucho más gruesa, la otra es un poco más liviana. Como comento, me queda un poco más apretado, aunque este sí que me llega a tapar el ombligo por completo. Y el cierre es una cremallera igualmente y el botón no tiene la pestaña. Ya hemos terminado con los pantalones cortos y ahora os paso a enseñar los largos porque me he comprado tres. No sé si son exactamente el modelo, pero casi, ¿vale? Me compré en Bershka offline, la verdad es que me arregué un poco este pantalón skinny que es largo y de talle alto, junto con el body que os voy a enseñar después. ¿Qué pasó? Me gustó tanto que cuando empezaron las rebajas de verdad, porque esto creo que fue en plan ofertas antes, antes de que empezasen las rebajas, pues me pasé por la tienda y vi más o menos el mismo estilo de pantalón en dos colores distintos. Así que me he terminado comprando los tres porque me ha gustado un montón. Es verdad que ahora mismo, ya llegando a agosto en Sevilla, esto es una maldición. Hace calor con este tipo de pantalones, pero momento que recobre el aire. Pero hay varias cosas por las que sé que los voy a utilizar muchísimo. Aquí, una vez que pase, pues esto, la ola de calor de verano, es verdad que tenemos bastante buen tiempo. Entonces sé que en invierno los voy a utilizar un montón, en otoño y primavera también. Pero aparte es que en mi trabajo, pues hay como que el aire acondicionado puesto a la oficina, así que muchas veces también voy con pantalones largos. De hecho, siempre llevo una rebeca, un jersey o algo. Llevo ya tres pañuelitos quitados de pantalones. Y estos son los primeros, como comento. Son largos hasta el tobillo, aunque yo me los recojo un poquito, porque ahora mismo me gustan bastante así. Son bastante pegados. Este, por ejemplo, pues subiría tapando el ombligo. Son muy cómodos, elásticos, aunque es verdad que oprimen un poquito yo con estos. Cuando salgo a cenar, por ejemplo, a comer, después me siento un poco hinchada porque es que me queda ajustadillo. Creo que las tres tallas son 38. El primero me lo compré en gris porque necesitaba pantalón en ese tono. El que yo tenía antes ya no lo podía utilizar. Y el segundo que tuve clarísimo que me cogía era este. Porque igualmente me había desecho de los últimos que tenía y usaba muchísimo un pantalón, pero era bonjín, así que no tenía nada de estilo igual. Este es verdad que es un poquito más bajo que el anterior. Y no es exactamente el mismo modelo ya que lleva algunos raspones. No lleva rotos. Solo tengo un pantalón vaquero roto, pero es que si lleva rotos no lo he utilizado por el trabajo y yo me he visto a diario para el trabajo. Así que es mucho más efectivo comprarme pantalones que no lleven rotos. Así es como queda. Y este es el último. Este es en el que dudé más, la verdad, porque es un vaquero mucho más normal. El tono es bastante básico, pero es verdad que me sentía muy cómoda con él. Es del mismo estilo, pero no es el mismo modelo que ninguno de los otros dos porque siendo la misma talla, 38, con este me siento mucho más cómoda. El vaquero es más finito, de elasticidad más o menos igual, pero no es el mismo vaquero. O sea, se nota al tocarlo. De acuerdo, volvemos a Zara y es que ayer fui con mi madre en busca de vestidos para el trabajo, que no me compro ningún vestido en esta rebaja porque no he visto nada que me gustase suficiente y lo que he visto eran 20 euros. Y por 20 euros de rebajo un vestido para el trabajo frijito de verano, no. Y vestidos o algo similar o alguna otra prenda para una boda. Y el caso que encontré, dos pantalones. Bueno, encontré uno que seguro que es este negro, el que me voy a poner para la boda, pero encontré otro que al probármelo me gustó muchísimo, aunque no sé exactamente para qué, seguramente me lo ponga para trabajar y listo. De 30 euros estaba rebajado a 13 o 16, no estoy segura. Uno era 13 y el otro 16, pero bueno, os voy a enseñar primero este que me encantó, en serio. Es una M, es recto y vaporoso. Te las mate, pero los topitos son como brillantes, ¿no? Entonces es muy bonito. ¿Qué pasa? Que ahora tengo que buscar algo para arriba. Me había comprado una blusa en Zara, pero era de nueva colección, no estaba rebajada. Y no me terminaba con este 100% porque me gustaría más un top cortito. Me gustó muchísimo. Tiene aquí los volantes. Y bueno, aparte, no sé si podríais estar viendo la tela con los topitos. Y la tela es súper agradable, es muy cómodo el pantalón. Lo usaré para la boda, lo usaré para la nochevieja, lo usaré para una fiesta. Lo voy a usar muchísimo porque me encanta. La cosa que claro, lo tendré que usar cada vez con una ropa distinta, pero bueno, ya me las iré aviando. En este caso no es la M, que este, el negro sí es la M, pero en este caso la M me quedaba de cintura un poco grande. Así que me compré la S y no sé por qué arte o truco de magia me estaba bien. No sé, estas cosas del alto. Es igualmente un pantalón alto. De hecho este que se queda bastante abiertito porque será como muy recto. Es verdad que yo creo que esto queda mejor con tanga que con brajitas porque se marca muchísimo. Me parece que queda súper bien para una ocasión así más especial o para ir a trabajar si tienes cualquier reunión o cosa así. Es verdad que para diario pues no es mi estilo. Ah mira, pues este sí tiene la etiqueta 13, entonces ese seguramente fue 16. Y ya por último voy a enseñar el body que me compré, que es de Bershka. Y este no me lo he llegado a poner todavía y tiene la etiqueta que costaba 20 euros, pero juraría que a mí me costó unos 6 euros. Juraría que sí. Este es. Bueno, es negro como se ve, está todo todo lleno de florecitas en plan... no me acuerdo de decir cómo es esto. Y la espalda es transparente y aparte pues súper súper baja, ¿vale? Tiene broche bajo así que no hay que quitárselo entero para ir al baño. Todavía no lo he estrenado, como se ha podido ver. Creo que por tener los broches noto como demasiada tela entre piernas, como que es un poco incómodo. Y me lo quiero poner con fatas. Entonces todavía no lo he estrenado cuando me animo. Y tiene esta abertura aquí que tiene tela solamente por la parte de arriba, es un poco extraña la verdad. Pero bueno, en general me gusta bastante. Y juraría que esto es todo, espero que no se me olvide nada. Yo creo que no, pero bueno, es que con la cosa de la mudanza, lo que he comprado antes, pues lo tengo ahí un poco... Uff, que no me acuerdo del todo. Pero bueno, yo creo que el otro vídeo también lo organizé un poco así cuando lo grabé la primera vez. Así que juraría que está todo. De todas formas, si no, informaré por las redes y tal, por Instagram básicamente. Muchísimas gracias por verme, espero que te haya gustado y espero que si te gusta alguna de las prendas pues que la puedas encontrar. Ya comento que alguna me las compré ayer, así que es muy posible que estén. Nos vemos en el próximo vídeo, espero que sea muy pronto porque he estado menos sin subir que sin grabar realmente, pero espero que nos veamos muy pronto.